Aquí en la Facultad de Medicina Sackler de la Universidad de Tel Aviv se encuentra el único caso arqueológico de crucifixión que ha sobrevivido. Y el profesor Israel Herskovich, arqueólogo forense, me va a ayudar a entender su propósito. Es uno de los objetos arqueológicos más importantes que jamás se ha encontrado, porque es la única prueba que existe de una crucifixión. Es extraordinario. Se reconoce el clavo, pero ¿en qué está clavado? Se lo enseñaré. Deja que coja esto. Es un pie humano. Se nota que el clavo está atravesando el hueso del talón. Entra por el lado de fuera y sale por el lado de dentro del hueso del talón. Hay una capa gruesa de tejido blando justo debajo del hueso del talón. Es fácil no fijarse en ella. Pero si el clavo se clava en el tejido blando, no sujeta el cuerpo. Eso significaba que los romanos no solo crucificaban, sino que crucificaban expertamente. Sabían el centímetro exacto donde clavar. Eran profesionales. Eran profesionales. Exacto. ¿Y cómo te mueres exactamente cuando te crucifican? Digamos que le crucificaron del modo más popular, con las manos a los lados. Te deshidratas lentamente y cada vez te cuesta más respirar. Probablemente hay un colapso cardiovascular que acompaña a la asfixia. La idea era que las personas permanecieran vivas en la cruz el mayor tiempo posible. La filosofía consistía en humillarte. Si morías en 20 minutos no cumplías el objetivo de la crucifixión. Si querían matar a alguien, podían sacar una espada y cortarle la cabeza en dos segundos. Era un acto para aterrorizar. Para que la gente se lo pensase dos veces antes de rebelarse contra Roma. Así que era el máximo castigo y a la vez la mejor disuasión. Sí, exacto.